Sí, así es. Una de las grandes disyuntivas es esta, ¿no? La definición o lo que es público o lo que es privado. De acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el artículo 121 expresa bien lo que son los bienes de dominio público. ¿Me permitís más o menos leerlos? Serán bienes de dominio público municipal los destinados al uso público y la utilidad general. O sea, todo aquel bien que lo puede usar todo el mundo, por decirte una plaza, por decirte las calles, por decirte las avenidas. Y de dominio privado, el artículo 122 lo expresa, los bienes de dominio privado municipal son todos aquellos que posee o adquiere la municipalidad en su carácter de sujeto de derecho privado. Y otros que por disposición expresa o se establezcan que no se encuentren afectados a un bien público o de utilidad común. O sea, dominio privado, bienes de dominio privado para la municipalidad son los bienes que adquiere y después se afectan a otro uso. No es algo de uso común para todo ciudadano. Esto viene de la década del 90 cuando el municipio y la cooperativa en conjunto adquieren esa superficie de tierra. Así es, adquieren esa superficie de tierra alrededor de lo que era el mercado de abasto que se divide una mitad, una superficie es para la municipalidad y en la otra parte es para el uso de la cooperativa. Concejal Maratín, ¿en qué se basa en este caso el oficialismo, el Consejo Deliberante, ustedes que votaron aprobando su ordenanza para llegar a esto? Sí, puntualmente nosotros sabemos que, bueno, para explicarle a la gente también en cuál fue la adyuntiva, pasa por el artículo 79, inciso 11 de la Carta Agrónica Municipal que dice que en ese caso se deben tratar por doble lectura y con mayoría de dos tercios de votación los proyectos que tengan que ver con desafectación de bien público, bien de dominio público. En este caso nosotros interpretamos que no hay un bien de dominio público que se haya desafectado, si no existe afectación no puede haber desafectación, o sea, nunca fue afectado, eso tiene que afectarse a través de una ordenanza, o sea, para que ese sector de la ciudad haya sido afectado el dominio público tiene que haberse legislado sobre eso o alguna acción administrativa, nunca se hizo, todos los antecedentes, como decía, del año 94, donde el municipio de manera conjunta con la cooperativa, el ordenanza 525 de ese año, incorpora a la municipalidad estas tres hectáreas, no se le domina de uso de dominio público, tampoco en la 528 cuando se hace un convenio con un grupo privado para que se establezca el mercado de abasto, en el 2006 una ordenanza de López, también sobre el mismo sector, hace una permuta de los terrenos con la cooperativa para que quede ese sector ya destinado a un loteo y después se trabajó el año pasado con la mensura y subdivisión del terreno que fue aprobada a finales de 2021, pasó por el Consejo Militar del año pasado, fue aprobada y nunca tampoco se marcó como bien de dominio público porque nunca lo fue, un terreno para un loteo no es un bien de dominio público, es un bien de dominio privado, de hecho las últimas afectaciones de bienes de dominio privado del municipio han sido la manzana que se compró a principios del 2019 al lado de la cancha de Begrano, está afectada a bienes de dominio privado porque está pensado para un loteo, la donación que hubo el año pasado también de los terrenos para el futuro propio industrial también se declaró de dominio privado, es decir que siempre que son propiedad municipal y esté proyectado a futuro que pueda eso transferirse a algún vecino, siempre va a ser de dominio privado. Lamentablemente no sabemos por qué las ordenanzas previas no se afectó al dominio privado, las que han trabajado sobre ese sector, pero bueno, era un requisito, sí o sí lo teníamos que hacer para que posteriormente los vecinos puedan adquirir sus propios lotes. Si estos lotes hubieran sido afectados al dominio público, ¿qué se puede hacer o qué hay que hacer para que la municipalidad lo pueda ceder, vender, transferir a un privado, a un vecino? Sí, si hubiese sido afectado al dominio público, es decir, como decía recién Vero, ya sea para una plaza, para una calle, para una toma de agua, cualquier, un salón de usos múltiples, lo que sea, que hubiese estado ahí, que nunca fue proyectado en ese sector, primero hay que desafectarlo, como decíamos, aplicando el artículo 11, el inciso 11 del artículo 79 de la Carta Orgánica, y posteriormente, bueno, incorporarlo como bien de dominio privado. Pero no es el caso porque nunca fue afectado al dominio público, es decir, no estamos desafectando como marca ese artículo, porque nunca se afectó, no hay antecedentes, no hay ordenanzas, ni siquiera en el POA, nunca hubo un precedente que denomine ese sector como bien de uso público, y por eso, bueno, nosotros mantenemos que lo que se hizo fue lo correcto a la hora de la aprobación. Bueno, el próximo paso es ya lanzar la convocatoria de los vecinos para que se vayan escribiendo? Así es, el próximo paso es la convocatoria, que esa está a cargo de la Dirección de Hábitat y Vivienda, para que completen los requisitos, tengo entendido que va a ser todo vía online, a través de un formulario de Google, y a partir de ahí, después, la venta de los lotes va a ser a través de escribanos públicos y demás, eso lo van a ir informando a su debido tiempo la Dirección de Hábitat y Vivienda. ¿Son 60 lotes? Sí, en principio son afectados este primer, son 60 lotes los que componen esa área, pero va a haber busos destinados a plaza y demás, a futuro, pero bueno, son cuestiones técnicas que maneja ya la parte responsable de esto, pero bueno, se van a hacer mediante sorteo, en principio serían 45, pero bueno, es algo que se está manejando también, porque va a depender de otros proyectos que haya posteriores. De todos modos, el Consejo Deliberante le da la facultad al Departamento Ejecutivo para que ellos sean los que afecten a las diferentes áreas, ya sea acción social, finanzas, vivienda, la parte legal, para que ellos vayan trabajando en los requisitos y en las modalidades de la previa de lo que va a ser la entrega de los lotes. Gracias. 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 Gracias.